El ejército de Rusia está fortaleciendo las defensas de Sebastopol con delfines de combate y seis escalones de defensa. Los observadores del periódico oficial de la Royal Navy de Gran Bretaña, Naval News, informan un aumento significativo en la protección de la base naval principal de la flota rusa del Mar Negro en Sebastopol. Según ellos, se crearon seis escalones de defensa y también participaron delfines de combate para contrarrestar a los buzos ucranianos. Un artículo de un periódico de la Marina Británica indica que la entrada a la bahía de Sebastopol ahora está protegida por no menos de seis líneas de barreras físicas, a lo que se suman lanchas patrulleras, patrullas de helicópteros, delfines contra buzos y emplazamientos de armas. Además, los periodistas británicos analizaron imágenes satelitales y señalaron que del 3 al 9 de abril de este año, las barcazas de portones comenzaron a colocarse cerca de las carreteras de Sebastopol. Se supone que entre ellos hay obstáculos adicionales para garantizar la seguridad. El experto militar británico Benjamin Pitt cree que las nuevas defensas son parte de un esfuerzo ruso más amplio para reforzar las defensas de la península de Crimea. Cabe señalar que la noche anterior, Ucrania había lanzado dos ataques con drones, uno contra el puerto de Sebastopol, que fue repelido por Rusia, y el otro cerca de Moscú, la capital rusa. Mijail Razmoñev, líder de la ciudad de Sebastopol en Crimea, ha informado que el ejército ruso destruyó de madrugada, hora local, un dron avión no tripulado marítimo ucraniano que intentaba atacar el puerto que es la principal base naval de la península. Por otro lado, se ha encontrado esta misma jornada un dron explosivo en un bosque al este de Moscú, según anuncian medios rusos. Aunque Ucrania no se ha atribuido la autoría de los ataques, recalcó con anterioridad su derecho a atacar cualquier objetivo en respuesta a las operaciones militares de Rusia en Ucrania. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.